¿Te imaginas estar en un banco, en un consultorio, en algún lugar donde tengas que esperar mucho tiempo para hacer un trámite y que puedas disfrutar de la lectura a través de una máquina expendedora de literatura? A mí me pareció una idea fantástica. Y vamos a hablar con la persona que ha creado este expendedor de literatura, que es una pequeña máquina que imprime a demanda del interesado textos cortos de ficción en papel. Esto es posible, así que vamos a conversar en esta mañana con el escritor e inventor Ronnie Bandini, quien gentilmente nos atiende. Muy buenos días, Ronnie. Florencia Basso desde Río Grande te saluda. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Florencia. Yo muy contento y muy agradecido por el interés en este proyecto. Contanos cómo surge esta idea de crear una máquina expendedora de literatura. Sí, la idea surge de esta manera. La literatura contemporánea argentina es notable, pero tiene un pequeño problema que es el plano óvalo. Sus lectores comúnmente son los mismos escritores, salvo contadas excepciones. Hay escritores que están conformes con esto y otros que estamos un poco más preocupados con el paroxismo endogámico que genera esta situación. Entonces, en la búsqueda de soluciones se me ocurrió esta idea del expendedor. También pensando en esas situaciones donde uno está sin posibilidad de hacer otra cosa, y por ejemplo en el banco, donde uno tiene un ticket, no tiene posibilidad de leer en un e-book reader, en una tablet, en un celular, y quizá en el mismo ticket está la solución. Entonces, una forma de coordinar estas dos problemáticas y de ahí surge el expendedor. Claro. Y vos, antes de dedicarte a la literatura, también te dedicabas a la tecnología, por lo tanto, en esto pudiste combinar ambas cosas. Sí, tal cual. De hecho, cuando empecé a escribir, para mí escribir era una forma de negar el que había sido hasta ese momento, durante mucho tiempo. De hecho, ahora hay gente que todavía no sabe que yo antes hacía todas esas otras cosas. Pero ahora que estoy un poco más calmo y más seguro, empecé no solo a desarrollar estos proyectos, sino también a meter la tecnología como tema en mis escritos y en mis novelas. Ajá. ¿Y cómo ha sido justamente el pensar, por ejemplo, en esta expendedora de literatura, qué textos incorporar? Porque también debe ser un dilema, ¿no? La extensión o incluso justamente los tipos de textos que sean para un público amplio, ¿no? Sí. En primer lugar, no existe ninguna limitación, desde luego, en el hardware ni en el software para poner cualquier tipo de texto. Pero me pareció más interesante limitar esto a escritores contemporáneos, argentinos, y después el tema de que sean ficciones cortas tiene que ver con que el ticket, si no que produce la máquina, es algo muy largo e impracticable para leer, ¿no? Claro. Y puede quedar incluso hasta como un recuerdo, porque yo, por ejemplo, conozco gente que va a un bar, se toma un café y guarda el sobrecito de azúcar. O sea, el ir a un banco y que el mismo ticket del turno del banco te diera un texto, también se me da por agendarlo o por guardarlo en algún cuaderno. Darían ganas de eso, me parece, también. Sí, sí, sí. Es algo muy lindo y también es un punto de contacto entre esa persona que a priori quizá no tenía interés en leer nada y de repente está leyendo algo y se contacta con un autor y es el punto de entrada para conocer después quizá sus otros libros o las otras cosas que hace. ¿Ha recibido, Ronnie, algún tipo de interés por parte de entidades bancarias, de alguna empresa que tenga ganas de implementar esta expendedora en el corto plazo? Esto es realmente muy reciente. El primer prototipo lo terminé hace unos días, subí a Facebook, iba subiendo a Twitter algunos avances de mis pruebas y demás y después subí un video terminado de la máquina a Facebook hace unos días nomás. Así que es muy, muy reciente y por ahora el interés fue mayormente de los medios y estoy muy sorprendido porque salieron realmente muchas notas y hubo mucho interés en difundir esto. Así que sorprendido por eso. Pero por el momento no recibí contacto por afuera de los medios. Bueno, quizás en alguna entrevista radial como esta haya alguien escuchando y se pueda interesar por esta expendedora de literatura. Estaría buenísimo. Muy bien. Bueno, queríamos conocer de qué se trataba justamente y además felicitarte por este trabajo y desearte el mayor de los éxitos. Ojalá que llegue a Tierra del Fuego pronto. Ojalá que sí. Te agradezco a vos muchísimo, Florencia, por difundir esto y bueno, vamos a ver de ahora en más cuáles son las cosas que salen. Muy bien. Muchísimas gracias. Que tengas un lindo día. Vos también. Un beso. Hasta luego. Hablábamos con Ronnie Bandini. Él es escritor y también es inventora. Ha tenido justamente distintos inventos. Leía dentro de su currículum. Ha creado también un detector espía para monitorear la atmósfera en las bibliotecas. Acá apunta a que es un libro electrónico de alguna manera que uno coloca en un estante de la biblioteca y ese libro mide la humedad y la temperatura. Cuando la situación es preocupante en lo que tiene que ver con la conservación de ese material, se enciende una luz amarilla y cuando ya es muy complicada, enciende una luz roja. Esto es justamente para que los materiales de las bibliotecas estén bien conservados. Sería muy bueno tener esto, ¿no? También, bueno, una persona muy creativa. Ha creado este expendedor de literatura y también otros inventos y conversaba con nosotros aquí en Turno Mañana.